El día de hoy, 14 de marzo del año 2020, el presidente de México, el hombre más amado y más querido por todos los mexicanos, estuvo en Ometepec con gran emoción y alegría a la gente de esta tierra y de todo México. Le tiene un gran aprecio y nosotros le tenemos un gran cariño al presidente de México por las cosas que está haciendo. Y el día de hoy, emocionados, también esta pequeña niña que les digo aquí es mi hija y yo soy padre de esta niña, fuimos con mucha emoción hasta las puertas del hotel donde él se hospedó este día 14 de marzo. Y con mucha emoción fuimos a saludarlo y también mi hija fue a saludarla, a saludar al presidente. Ante la multitud, yo, mi hija quería saludar al presidente, quería abrazarlo, entonces yo le di a mi hija al presidente para que la abrazara. En esa fotografía se aprecia una cara indiferente a la alegría, pero quiero decirles que esa cara es por la multitud que había, ella sintió un poco de nerviosismo, pero ella estaba muy contenta y nosotros queremos al presidente. Y ante cualquier desinformación que tenga la derecha, nosotros podemos decir que queremos mucho al presidente. Y que lo que están haciendo en tomar en mal esa imagen, queremos decirle a todo el pueblo de México que el presidente es un hombre de respeto, que respeta. En ningún momento tuvo mala intención para con esta niña pequeña de apenas cuatro años. Esa gente que se dedica a difamar al presidente, a tratar de desprestigiar por el gran trabajo que está haciendo en todo México. Y le agradecemos, presidente. Y desde aquí, desde Ometepec, Bellonido, le mandamos un fuerte abrazo y lo queremos mucho. Envíame un mensaje al presidente, mami. ¿Lo quieres mucho? A ver, dile. Presidente, lo quiero mucho. Presidente, la quiero mucho. Saludos. Saludos. Saludos.